¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Primero de todo, como siempre, agradecer a quienes visitan y comparten nuestros videos. En la clase anterior, realizamos un trabajo de activación con golpes de balón y coordinación para seguir con un trabajo de pared con control orientado de altura y cambios de dirección. En esta clase trabajaremos activación con doble control de balón y pase y trabajo de pared a ras de piso con coordinación y velocidad. Materiales para esta clase, como siempre, con la alta temperatura, muy importante, nuestra botellita de agua. También nuestro balón y nuestras chapas. Primero de todo, como siempre, un buen calentamiento para así evitar cualquier tipo de lesión. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya saben, primero que todo, siempre un breve repaso de la clase anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! 32 1 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, go 3, 2, 1, rest 4, 2, 1, rest Do you remember? What we did last night? I don't really care who you are You are a stranger 3, 2, 1, go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercera parte de nuestra clase Segunda de nuestra clase principal Trabajaremos pared Arras de piso con control orientado Después coordinación Cambios de dirección y volver a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, GO! 2, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, rest. Do you remember? What we did last night? I don't really care who you are. You are a stranger. Sorry, just okay. What is this? 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Muy bien, para finalizar nuestra clase del día de hoy, como siempre, una buena elongación de los grupos musculares utilizados en el ejercicio de hoy, importante para evitar lesiones. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Put into tones, thoughts, which will be joy and comfort. Be joy and comfort to the world forever. Be joy and comfort. Be joy and comfort. Muy bien, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden, como siempre, repetir una sesión más en la semana. Y por supuesto, muy importante, hidratar antes, durante y después del ejercicio. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.